El primer ministro de Islas El primer ministro de Islas El primer ministro de Islas Los papeles de Panamá se están empezando a cobrar sus primeras víctimas Decíamos que el primer ministro de Islandia ha presentado finalmente su dimisión después de las multitudinarias manifestaciones que ayer exigían su renuncia Constituye una sociedad en Panamá coincidiendo con el peor momento de la crisis económica en este país En España, el cineasta Pedro Almodóvar ha suspendido la promoción de su última película No participará en la rueda de prensa de mañana y hoy contestaba así a una periodista Hay ya reacción muy clara de Mirvan en todos los periódicos Se advierte, es un poco como amenaza, ¿no? Sí, ¿cómo? Decir, advertimos de que vamos a estar pendientes No, 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 es hablar de la naturaleza de las cosas Gonzalo Rodríguez, muy buena noite Buena noite ¿Qué tende especial esta filtración? ¿Ensinarnos o que todos sospeitábamos? Que ahora sabemos más claramente cómo funciona, cuál es o mecanismo para roubar dinero do consento dos contribuintes ¿Pero es peor do que pensabas? ¿O es simplemente una constatación das sospeitas? No, es una constatación das sospeitas Ahora escuitábamos que dimite o meu primeiro ministro islandés A primera, unas preguntas es ¿Por qué no dimite Jean-Claude Janker, que organizó un paraíso fiscal en Luxemburgo para roubarle aos seus veciños de países europeos? ¿Por qué no dimite Gerón Disenblóen, presidente de Eurogrupo, que organizó un paraíso fiscal en Holanda para roubarle aos seus veciños de Unión Europea? La pregunta es por qué no es a demostración de un sistema que opera a una escala colosal Julio Sequeros, muy buenas noches ¿Una estafa global o es otra cosa, segundo punto de vista? Bajo mi punto de vista yo creo que hay que ir con el bisturí e ir analizando prácticamente caso a caso Es decir, no es lo mismo una empresa que está trabajando prácticamente en todo el mundo que pueda tener una cuenta en Panamá como se la tiene en España ¿Pero tú crees que la mayor parte de los casos es por eso? Empresas multinacionales, digamos O lo que estamos hablando es de un subterfugio para Después hay otro caso que son las personas individuales Lo que son las personas físicas Ahí hay un problema serio Si una persona tiene todos sus rendimientos, sus ingresos en un país ¿Qué hace con una cuenta en Panamá? Eso abre ya una sospecha de que ahí se está ocultando algo, se está desviando algo Jorge González Curiara, muy buenas noches ¿Es escandalizado o simplemente conocedor de cómo funciona el capitalismo? Ni una cosa ni la otra Yo lo que creo es que efectivamente lo que se pone manifiesto es que sigue funcionando a nivel mundial y cada vez más Una economía sumergida parcialmente en todos los países, en unos más y en otros menos Que al lado de la globalización que justifica cuentas y movimiento de capitales por todo el mundo Lo cual está claro Al lado de eso hay por parte de personas y sobre todo también de sociedades No simplemente así sociedades para manipular Sino de sociedades de verdad, multinacionales y tal Pues hay una falta absoluta de cultura, de respeto a los demás Y hay una mentalidad de minimizar la delincuencia oficial Y yo diría que incluso la sociedad, menos quizás en Anglosajona y más en el sur Es muy permisiva Y yo lo que sí creo que estamos es ante una evidencia de que los poderes reales no son Los que se eligen en las urnas Evidentemente que no Y los que están salvando son al lado de otros que lo hacen muy mal Los que lo hacen bien son algunos medios de comunicación que funcionan Miguel Anxo Bastos Boubeta, muy buena noite Muy buena noite, porque como son defensores de los paraísos fiscais No me parece mala cosa O que sí que me parece mala cosa son Sobre todo para gente que quiera escapar dos infernos fiscais Que es o antítesis do paraíso fiscal Un país soberano apoña los impostos que queira O que me parece hipócrita que son los políticos Porque muchos, por ejemplo, los puyoles, todo esto está sentado así O querido Poroshenko Por lo cual nos damos a vida, o héroe de Maidán Que nos damos a vida por él, por la luta Por él, tiña estas cosas Pero son ellos que nos dicen después que tenemos que contribuir Para el bien común y tal, y son los primeros a elevar el dinero fuera Eso es lo que me parece más hipócrita No que una persona intente... Bueno, como vemos, puntos de vista... Además, son los que nos defenden De que los impuestos se entran a su vez más aquí Bueno, como vemos, decía Puntos de vista muy diferentes Sobre lo que estamos viendo en las últimas horas Algo insólito que viene facilitado por la sociedad digital en la que vivimos Como ya saben, a estas alturas En los papeles famosos, en los papeles de Panamá Aparecen mencionados desde Putin hasta Macri Pasando por familiares de David Cameron o Yamarille Pen También, por cierto, la infanta Pilar de Borbón Muy sospechosa las fechas en las que se constituyó la sociedad Y las fechas en las que la cerró Tía de la actual monarca, como saben Sigue sin haber una explicación oficial De por qué se mantuvo esa sociedad en Panamá durante 40 años Justo los que duró, por cierto, el reinado de Juan Carlos I Vamos a recuperar unas declaraciones de la infanta Pilar No tienen que ver con lo que está pasando ahora Porque, como digo, no ha habido ningún tipo de reacción por parte de nadie La Casa Grande en estos momentos no la considera miembro de la familia real Sino familia del rey Así que nada se ha dicho sobre el particular Pero hace un tiempo la infanta Pilar Hacía estas declaraciones que pueden encajar muy bien En una explicación que imaginamos podría dar Si hoy se le preguntara sobre el particular Yo soy una modesta ama de casa Que trata de echar mano un poco a todos Bueno, una modesta ama de casa Que simplemente trabaja para echarle una mano un poco a todos Estamos hablando, ciertamente, de una filtración de proporciones descomunales Para que se hagan una idea Son 11,5 los millones de documentos que están en estos momentos en la red A disposición de ese consorcio de medios de comunicación Que los están analizando en cifras informáticas Hablamos de 2,6 terabytes A mí se me escapa absolutamente la cifra de la que estamos hablando La filtración primera que apareció en nuestras vidas Que fue la de Wikileaks Para que se hagan una idea Consta en estos momentos Esa página en la que se siguen colgando documentos Consta de 1,2 millones de documentos Insisto, 11,5 los que en estos momentos están siendo filtrados En lo que se denomina papeles de Panamá En ese mapa están viendo los países de los que están saliendo información Países afectados Con personas de diferente rango y condición Políticos, empresarios, deportistas Personas vinculadas al mundo de la cultura Que tendrían alguna cuenta en este paraíso Panamá Paraíso que, por cierto, para España dejó de ser Siendo presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero Entonces España tenía mucho interés En que empresas españolas pudieran construir en el canal de Panamá Finalmente, como saben, después de esa decisión de Zapatero Fue SACIR la que se adjudicó la ampliación de esa vía fundamental Que, como saben, conecta dos océanos La ampliación del canal de Panamá Era una de las obras más importantes del mundo Y en 2007, cuando se iniciaban las negociaciones para su construcción Las empresas españolas contaban con un grave hándicap Para acceder a ese suculento pastel Nuestro país consideraba entonces a Panamá como un paraíso fiscal Y eso permitía al gobierno panameño rechazar a compañías españolas En una visita del presidente Zapatero Se pusieron las bases para que Panamá abandonara la lista de paraísos fiscales Una situación distinta, favorecedora para nuestras empresas Y, por supuesto, con las garantías Que en relación con la prestación de servicios financieros Exige nuestro ordenamiento jurídico Dos años después, SACIR se hacía con un contrato de más de 5.200 millones de euros Y en 2010 se firmaba el acuerdo de intercambio de información Panamá dejaba de ser paraíso fiscal para España Pero no para la Comisión Europea Que el pasado verano todavía lo incluía en su lista negra La embajadora panameña en España ha defendido esta misma mañana El compromiso de transparencia de su país Y ha garantizado la cooperación para investigar lo sucedido Vigorosamente cooperaremos Somos los más interesados en que esto se aclarezca Sí que la agencia tributaria Tiene los mecanismos para trabajar con la agencia tributaria de Panamá La embajadora ha recordado además Que la mayoría de las grandes licitaciones de los últimos años Han sido logradas por empresas españolas Entre ellas, la construcción del metro Que está llevando a cabo FCC Bueno, parece, yo no me atrevo a constatarlo Que hubo una especie como de intercambio Entre el presidente del gobierno de entonces Con el gobierno de Panamá Tú me sacas de esa lista Y a cambio, bueno, pues es posible que alguna empresa pueda hacer negocios aquí en Panamá Yo no sé, Gonzalo, si esto demuestra un poco el cinismo De las relaciones internacionales Bueno, pues el conocimiento que los gobiernos tienen De cómo funciona en realidad la economía Incluido los paraísos fiscales Claro, el caso del cinismo es evidente En España tenemos dos paraísos fiscales Temos un paraíso fiscal en Andorra Temos un paraíso fiscal en Gibraltar En Europa hay paraísos fiscales en Jersey Olanda es un paraíso fiscal, la City es un paraíso fiscal Os directivos da Unión Europea están implicados en paraísos fiscais Y una das cousas que pode estar detrás de esta filtración Independentemente de que eu a celebre É una loita entre os bellos paraísos fiscais E os novos paraísos fiscais Es decir, Estados Unidos Es decir, Delaware Es decir, Dakota del Norte Es decir, Arizona Etcétera, etcétera O te recordaba Manuel Lago Que efectivamente Estados Unidos Nun momento determinado dice que Suiza Xa non está ben como paraíso Para conseguir que se sean eles Ya lo hacemos en casa Lo hacemos en casa Y además Estados Unidos es un país Que no firmou ningún tratado de cruce De información con outros países Por tanto, lo que está diciendo Es que legal y militarmente A información está perfectamente protegida Dentro de Estados Unidos Y allí non van a pasar estas cousas De que se poda interceptar información Entón, eu creo que hai unha loita Que va máis a la... Pois, ainda é máis perverso Do que estamos... Do que suponhamos Ti estás de acordo con este plantexamento Que está ponendo encima da... Que cae unha loita O sea, que non é a cuestión aquí De un Robin Hood Que non... Non, non, cae unha loita Está claro que compiten entre eles Está claro O cual, para mí, é bo Pero, para ti, é bueno Pero, te lo dices así de tranquilo Claro, porque compiten Repito, que se un país Quere suicidarse con impostos Y subir acoso Os demais non teñen por que seguilo Dicir, se quere subir os impostos Estarán unha súba Os demais non teñen por que seguilo Na súa carreira E isto é un freno Este tipo de cousas Tamén é un freno Poxa estado de quieto Porque hai donde meterse Pero tú, as ilha asociada, quen apaga? As ilha asociada? Eu xa sabes como Defendo outros sistemas De ilha asociada Vamos, claro Para atrás, para atrás, para atrás Apaga o que están pagando Ahora os propios aforradores Pero non un fondo de capitalización Non un sistema de reparto Pero xa é outro debate Si queres, te explico como se paga Podemos colocar en os extremos Ni en un caso Ni en el otro Efectivamente O sea, cualquier país É unha opción Que han tomado Que han tomado Os electorados De los distintos países Que hai que tener En común La sanidad De la educación Ya desde a época De los romanos As infraestructuras Etcétera O sea, que é Que é o que eu veo Que hai aquí Que hai algo Que já era urgente Hace 10 anos E que cada vez Lo é máis Que é algún tipo De gobernanza A nivel global Que gestione Este tipo de historias Poner un pouco de orden Claro, poner un pouco de orden É dicir É que non se pode sustituir Un paraíso fiscal por outro E empezar Digamos En unha concurrencia A la baja Sobre os impuestos É dicir Aquí hai O sea, gran parte De los papeles De los famosos papeles De Panamá Son actitudes Claramente delictivas Por parte de ciudadanos europeos Africanos Asiáticos Brasileños Etcétera E iso, digamos Hai que cortar con iso Pero o delito Delito qual é? O delito é Si o dinero O tuverán Delictivamente Isto de acordo Muitas personas Tuverán o seu dinero Delictivamente Por exemplo Corrotas 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 Estou de acordo Perseguidos Unha cosa Unha cosa Unha cosa Unha 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 Ya estamos en ese acuerdo, una cantidad que hay que poner. Pero si hay una... Muy probablemente. A ver, Martín. Yo lo que quiero decir es, si hay una legislación y una normativa que se establece democráticamente por el legislativo y que la lleva a la práctica el ejecutivo y que implica la redistribución, implica la aportación, dando más el que más tiene, etcétera, etcétera, lo que ya hemos oído mil veces, pues lo que está claro es que el fraude fiscal es un robo a tu semejantes, es mi punto de vista, porque es un robo a los semejantes tuyos, o sea, es como una comunidad de propietarios. A los semejantes que menos me cobra, probablemente. No, no, por supuesto. Pero dejando aparte ese nivel. Y luego hay otra cuestión que yo me gustaría destacar. No podemos olvidar que estos canales son los mismos que utiliza el narcotráfico, la prostitución. La venta de armas. El tráfico de armas, el terrorismo, la financiación del terrorismo, es un canal viciado de origen. Y, naturalmente, por mucho que sea un planteamiento de justicia o injusticia respecto a los impuestos, y que hay que discutirlo, por supuesto, y criticarlo cuando está mal, yo creo que es una delincuencia que, además, afecta a los más poderosos. Esto es un tema muy serio. Es un planteamiento de Puente Blanco. ¿Tú estáis en cualquier caso bastos de acuerdo con organizar lo que planteaba Sequeiros? ¿Poner normas en esto? Ah, no. ¿Y quién as ponga? ¿Quién as implanta? Porque el problema del gobierno mundial es que se escollería por lo mínimo común denominador, se escollería por la parte de abajo. Probablemente no estarían los suizos a gobernar, estarían los de Pakistán o estarían otro tipo de gente. Que es el problema del gobierno mundial. O sea, que pensamos que va a ser un gobierno así como decente muy tal y normalmente un gobierno mundial. Gobernaría Coffianán, por ejemplo, que también está analista. Bueno, bueno. A ver, déjadme un momento porque me está Ushia allí esperando. Coffianán está analista. Tenemos, bueno, una cierta vocación pedagógica en este programa siempre y en este asunto también. Hablábamos ayer un poco de lo fácil, hacía estudios de ejercicio, Ushia, buenas noches. Muy buenas noches. Lo fácil que resulta en estos momentos, bueno, pues abrir una sociedad offshore de las que estamos hablando. Pero vamos a seguir continuando porque es que hasta ha salido una especie de juego que se llama Asterway to Tax Heaven, haciendo un juego con la famosa canción. ¿Qué es esto? Pues esto es un juego de los papeles de Panamá, precisamente, que lo ha creado ese Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los que están viéndose toda esa cantidad de documentos para ir masticándonoslos a nosotros. Y ellos han lanzado este juego y ¿qué pretenden? Pues que nos pongamos en la piel de uno de esos defraudadores. Así que si te quieres poner en la piel de uno de estos defraudadores, puedes elegir personaje. Es muy curioso ya como presentan el juego, lo podemos leer. Bienvenido al mundo secreto de las sociedades offshore. Por favor, tu objetivo será navegar en este universo paralelo y ocultar tu dinero en el extranjero. No te preocupes, dicen, porque tendrás abogados, administradores de patrimonio y banqueros a tu total disposición. Bueno, para indicaros lo fácil que es. ¿Lo fácil que es? Bueno, pues te voy a sorprender. ¿A cuál eliges? Tenemos un futbolista, una política y un ejecutivo. Bueno, te voy a sorprender porque yo, en fin, eligiendo a un futbolista. Voy a elegir a Juan Penalti, que es como le llaman. Bueno, pues ya ves que te dicen que eres una estrella del fútbol y aquí te plantean lo que vas a hacer. Te cuentan que tu agente está negociando los derechos de patrocinio y de imagen, 5 millones de dólares hablan. Dicen que tendrás que pagar 2 millones de dólares en impuestos, pero que tú deseas ocultar este dinero a las autoridades. Así que te dan dos opciones, pues abrir una cuenta bancaria en Suiza o crear una de esas famosísimas sociedades offshore. Vuelves a dar a elegir, estamos en un caso que estos días también se está comentando. Una de las personas que está en esta lista es Lionel Messi, como sabemos. Así que me voy a ir de Suiza y me voy a crear una asociada offshore. Buena jugada, ya te lo dicen, ya te lo adelantan. Y seguimos dando pasos. Lo que te dicen es que para mantener tu identidad en secreto, se te aconseja, te aconsejan ellos, tener a un amigo o a un testaferro como accionista nominal. También te dan la opción de mantener la titularidad de esa sociedad anónima mediante un uso de acciones al portador. Así que tienes dos opciones. Bueno, ayer también hablábamos de esto, sí, me voy para aquí. Eliges a un accionista nominal, elijo a un accionista nominal. ¿Y quién es este señor que me va a representar? Aquí nos están poniendo ya un primer problema. Te dicen que el banco quiere saber tu identidad, pero te vuelven a dar una solución. Puedes o darle al banco una copia de tu pasaporte, que sería lo más normal. Con lo cual quedaría mi identidad registrada, digamos. Pero como no se les escapa nada, ellos te dan la opción de elegir a un testaferro. Los famosos testaferros. Bueno, pues voy a elegir a un testaferro. Eliges a un testaferro y llegamos al final de este juego. Has ganado. ¿Qué te cuentan? Pues que un ciudadano británico en Panamá actuará como beneficiario efectivo, como tu representante natural en esa empresa que hemos creado. Te va a costar unos 15.000 dólares al año, pero así te mantienes oculto. Con el dinero que te has ahorrado, te dicen, te compras un elegante yate Bugatti para relajarte. Bueno, pues esto es lo que le pasaba al futbolista, ni más ni menos. Así de sencillo, así de fácil, que complementamos con la información que la propia Usia nos contaba ayer. Así que al final vamos a ver al futbolista con el que hemos jugado, con este Bugatti, para relajarse de toda esta enorme perimpecia que ha pasado. Así de sencillo, Julio, es... Sí, 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 por supuesto. Es decir, eso es simplemente, digamos, el representante tuyo en Panamá tiene que ir a un notario, firmar los papeles, y se hace responsable de... o sea, llegas a un acuerdo bilateral con él y ya está, ¿no? Ahora, digamos, concretamente ese es un caso delictivo. Claro. Porque hay un señor que tiene la residencia fiscal en España y está, digamos... Ya, el uso de un testaferro ya así como que suena mal en principio. Sí, ya, ya. O sea, pero lo que está, digamos, es ocultando parte de sus ganancias anuales al fisco español. Ahora, hay otras cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas empresas de distribución en Europa, por ejemplo, otro caso. O sea, yo compro en China a 5 y estoy vendiendo, por ejemplo, estoy vendiendo en Hamburgo a 60. Tendría que pagar 55 de impuesto... o sea, sobre 55 de impuesto de sociedades. Es decir, yo meto una empresa, por ejemplo, en Panamá, que le compra a los chinos, o sea, le sigue comprando a 5, pero me lo vende a mí, pues si lo vendo a 60, pues a 45. Yo solo tengo 15 y pago sociedades sobre ese 15 y se me queda el dinero en Panamá. Y eso es absolutamente, bajo el punto de vista jurídico, impecable. O sea, que lo normal es que este tipo de operaciones no estén relacionadas con la economía productiva que llamamos, sino con otro tipo de economía. O sea, con el tema de la distribución, básicamente, y ocultar impuestos. Pues te voy a decir una cosa, yo creo que aquí hay dos historias. Es decir, yo creo que esto está empezando. Es decir, la... o sea, vamos, esto es, digamos, consecuencia de que tú puedes entrar en el ordenador de otra persona y vaciar el disco duro y tener, como decías antes, tres teras, que son, pues yo que sé, millón y medio de quijotes metidos en un ordenador, en un disco duro. Está bien, en lugar de que los campos de fútbol estamos a usar los quijotes. Comunidad de medida. Bueno, nos va a contar un sí a detalles enseguida de las tripas, de quién presentó, de dónde viene esta información, quién filtró todo esto. Pero os quería hacer una pregunta. Hay dos posiciones claras. Miguel no es partidario de que todo continúe como está. Gonzalo, tú hablabas de... perdón, Julio, tú hablabas de establecer una regulación. La pregunta es... Yo creo que es básica. Y lo que decías tú, ese es un peligro fácilmente evitable. Por ejemplo, Naciones Unidas, que es una especie de embrión de gobierno nacional, supranacional, perdón, está controlado por el Consejo de Seguridad, que tienen derecho de veto, etcétera. A ver, la pregunta, Gonzalo, ¿es inevitable este sistema? ¿Se puede acabar con esto? Se puede acabar y claramente se debe acabar. Se puede acabar, vimos no pasado de mundos que fueron mejores. Por ejemplo, cuando tiñamos o patrón ouro, y no digo que tiñamos que volver, pero es decir, cuando tiñamos o patrón ouro, una das cosas que se evitaba era a especulación sobre os tipos de cambio. Y viñamos de un mundo en que organismos como el FMI estaban diseñados para un principio de cooperación, es decir, para facilitar o entendimento as nacións. Entonces, esa política internacional que se basaba na cooperación, hoxe en día, se basa na competencia máis albase, competencia por todo, competencia incluso por o dinero dos impostos de outros, porque o que vai aos paraísos fiscais é o que deixaron de pagar aquí, que en Román Paladino, en lenguaje de la calle no elegante delito de Gualte Blanco, es dinero robado aquí. Porque si fan negocios en España, asumen a normativa de España, no é obligatorio facelos. Si ves aquí y fas negocios, pagas os impostos aquí. Y ves aquí y fas negocios porque hubo alguén que garantizou a túa seguridade, porque garantiza a túa sanidade, porque pon os aeroportos, porque pon os portos, porque pon a policía, porque pon o sistema judicial y garantiza os derechos de propiedade. Y todo eso hay que pagarlo. Y todo eso que fan, agarran o dinero y o levan para o paraíso fiscal, despós de ter roto o trato. A ver, Miguel, o argumento de Gonzalo, como rebates. Gonzalo explica unha serie de bienes públicos que teñen que ser financiados según él, solo por los estados. Digo que ningún de esos bienes públicos teñen que ser financiados por los estados y hai prova de cada un de esos bienes públicos que son financiados de forma privada. Es decir, o nivel de imposto que se fixa, a mí hay unha extraña inversión de valores. Es decir, eu ganei un dinero honradamente, non sei por qué otras personas teñen que votar a quitarmo. O sea, eu creo nun principio antiguo da propiedade privada que o que gano eu honradamente é meu e os demais non teñen direito a votar, quitarmo. Así de simple. Es decir, ahora hay que demostrarme que bienes públicos son necesarios para financiar eso y cuál é o nivel adecuado de impostos. Por qué o adecuado é este y non o de Panamá? Es decir, por qué somos nosos voces de Panamá os malos? Por qué podemos invertir a prova de decir nos estamos expoliando a nosos contribuintes y son os de Panamá que están facendo ben? Por qué son os malos eles? É un país que... En Panamá... É un país que todo ese marco que ti defendes que ten que ser pagado por alguén, é un país que non ten por qué ser público ese dinero. Os países que teñen niveis de desenvolvimento máis elevados son precisamente os que cobran impostos máis elevados. Porque eso permite a facer todas estas infraestructuras que seneran a creación de riqueza. Porque o que é una falsedade é pensar que a riqueza se crea individualmente. A riqueza se crea colectivamente. A través de inversión en educación, a través de inversión en infraestructuras, a través de inversión en sanidade, a través de inversión en sanidade. E o nivel que se deba adotar é o nivel que colectivamente todos decidamos. A través da democracia. Porque a economía sola non é capaz de regular isto. E os cidadanes teñen dereito a decidir colectivamente, non as empresas, ailladamente, colectivamente, qual é o nivel que queremos. Ese é o papel da política. A función social da propiedade é unha causa dos liberais que eu non estou de acordo con ela. Bueno, hai unha parte que concede. Hay un argumento adicional importante, que é o que, bajo o punto de vista ideológico, aunque estés justificado a nivel individual, bajo o punto de vista moral, non o estás bajo o punto de vista colectivo. É a dizer, que tú creas que matar unha persoa, por exemplo, pode ser algo positivo, non te dá direito a contravenir a lei. É a dizer, tú podes estar de acordo en que o sistema de Panamá é moito mellor que este. Sí. Lo cual non te exime de tener que en España cumprir con o español. Pero se lo pregunto por qué? Que esta é a pregunta última. Por qué? Porque se non, bien, o Estado te engancha e ya está. Ah, porque eu teño agresor en última instancia. Dice, en última instancia, por qué? Teño que agrede. Non, 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 bastos, por qué conduces por la derecha? A mí me parece. A eso por un. No, porque non matas a quente se fai unha perrería. Porque eu agresor outra persona. claro, que en ese argumento eu teño o direito a... No, no, a mí me parece... De agredir a outra persona. Eu ganei un dinheiro libremente con outra persona. O unha tercera parte dice, dice que que é del e que é del para algún tipo de procedimento democrático que é falso ese procedimento. Por un motivo, eu, cando foro as elecciones, por exemplo, o goberno que está en vigor prometeu diante de contrato que iba a avisar os impostos e incumpliu. Eu moralmente non estou gatado a ese contrato. Pero eso, Miguel, lo podes trasladar tamén as normas sociais que temos convenidas entre todos. Si ti decides individualmente pola tua liberdade que para compensar que unha persoa, imagínate, matou a tres fillos teus, el se merece ser asesinado, que non podes tomar esa decisión por moito que a ti te parece que é moi justo. Non é le xítimo poder podo. Bueno, claro, pero ten consecuencias. Non se considera le xítimo porque está... No, claro, pero claro, pero claro. Os sistemas de justicia están pensados de forma monopulosa. A ver, Jorge. Yo creo que sobre iso se pode discutir lo que queráis e lo que quieras tú, pero evidentemente anteponer ou razonar en base a que mi criterio pode ser diferente a lo que la mayoría ha decidido, evidentemente non me dá a mi ningún derecho a imponer mi criterio a la mayoría. No, y aparte de todas maneras me gustaría añadir un par de detalles máis. Vamos a ver, yo en el tema ese voy por ahí. De todas maneras yo creo que hay también un problema muy profundo a nivel mundial de distintas culturas respecto a la... Yo sé que está provocando, no es que lo piense así. A mí se acero un poco, Claro. Pero no, pero razonamente cuento ahí. Pero por ejemplo, una cuestión que yo quiero llamar la atención. Esas cosas mal utilizadas provocan rebote. Rebote pseudo-populistas que pueden ser precisamente canalizados a ir contra, ya no digo un sistema justo o injusto, sino ir contra lo justo. Y me parece que eso es peligrosísimo. Segundo, este tema no distingue para nada colores políticos porque ya vemos ahí que hay absolutamente de todo. No distingue sistemas. Yo, lo que no puedo es sustraerme a afirmar rotundamente que si hay normas aceptadas y decididas colectivamente y existe o la democracia a pesar de sus imperfecciones, yo tengo la obligación de cumplir con las normas que nos imponemos todos. Y evidentemente que entre esos todos estoy absolutamente convencido de que yo no estoy de acuerdo a lo mejor con el 30% de esos todos. Tú montarías, o sea, tú crearías una empresa offshore y no pagarías los impuestos correspondientes aquí. Yo se pudiera, sí. ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Dónde no lo está en las intimidades? Es que parece... Ya se hace que crear la empresa offshore en principio legal, pero la segunda parte hay que no pagar los impuestos correspondientes. Esto faría con el gobierno español bajar los impuestos que es lo que quiero yo. No tengo ningún interés en montar una empresa o profesor en Panamá, pero me gustaría que competieran fiscalmente. O esto de Europa histórico, explicando varios historiadores económicos, Jones, por ejemplo, Baez, ven la competencia fiscal, ven que Europa nunca estuvo unida políticamente y todos los países competían entre sí fiscalmente y eso evitó que acabáramos como en China. Eliminando ouro, poniendo papel en moneda, que eran infacios de cabalo como lo hicieron los chinos varias veces y destruyendo la economía por completo. Precisamente como estábamos divididos y competíamos entre nos, no hubo ningún país que se impulsara a los demás y teníamos que tener moneda sana, teníamos que tener impuestos baixos y eso fue lo que nos hizo prosperar. Estamos matando todo eso. Matando todo eso. Vamos a ver, yo creo que también tipos impositivos y lo que es recaudación de impuestos. Porque cuando se habla de la presión fiscal la gente inmediatamente piensa en los tipos impositivos y yo no estoy en absoluto de acuerdo porque puedo tener unos tipos impositivos altísimos y resulta que como no tengo un sistema de seguimiento riguroso y serio y hago perder el tiempo a los funcionarios encaralladas y en cambio la persecución de el fraude serio e importante no lo practico, resulta que no hay ninguna presión fiscal a pesar de un tipo impositivo altísimo y te viene el otro con la rebaja y te dice no, no, aquí porque los poderosos vamos a subir los impuestos al 45, al 50, al 50 y tanto por ciento del marginal. Un disparate porque a lo mejor si el sistema no recauda lo que hay que empezar precisamente es en perseguir la economía sumergida, el fraude fiscal y eso en última instancia elevado a matrícula de honor es este sistema de montar por todo el mundo y por supuesto dando mal ejemplo dando mal ejemplo has citado a las personas que es escandaloso lo de Luxemburgo es escandaloso lo de Holanda es escandaloso lo de la cita es escandaloso y en la propia Unión Europea que es en principio un espacio con una legislación homogénea aunque falta mucho por recorrer y la crisis está demostrando lo que falta yo creo que es absolutamente vergonzoso por lo tanto a nivel real no existe un interés real de los estados en perseguir seriamente la corrupción no lo existe Un apunte adicional que es el tema de la libertad de prensa es decir si no hubiera libertad de prensa nosotros no tendríamos esto dicho de otra manera aún me estuve viendo hoy por la tarde o sea todas las páginas web de los periódicos europeos en China van a negro cuando sale el tema de los papeles de Panamá Bueno pues dejadme porque precisamente esto enlaza muy bien con la información que nos va a proporcionar Usia se estarán preguntando quien ha filtrado toda esta catarata de información Gonzalo apuntaba un matiz interesante que como yo decía todavía establece bueno códigos un poco más siniestros en todo esto que pueda haber detrás una guerra finalmente comercial para que Estados Unidos consiga que todo el mundo vaya ya a meter los cuartos pero en principio hay una historia oficial en relación con este pongámoslo entre comillas el nuevo Robin Hood Usia efectivamente hablamos de ese nuevo Robin Hood porque lo cierto es que a estos filtradores los han bautizado ya como los Robin Hood de esa era digital el último ha vuelto a la carga con estos conocidos como papeles de Panamá hablamos de un nuevo tipo de piratas del siglo XXI que se dedican en realidad a poner en jaque a los poderosos de todo el mundo comenzamos por esta última filtración como decíamos y nos preguntamos quien es ese último Robin Hood donde comenzó todo esto porque lo cierto es que ya vamos teniendo información una sola persona parece que está detrás de esta filtración la mayor de documentos de toda la historia él se identifica en los mensajes como John Doe un nombre ficticio y genérico que se usa sobre todo en Norteamérica para referirse a alguien del que no se sabe su identidad o para mantener en secreto un nombre real también se usa en situaciones hipotéticas hay muchos John Doe esto es una curiosidad en los cementerios estadounidenses los cadáveres sin identificar los pacientes en urgencias también reciben esta denominación el equivalente femenino es Yendou y Babydou en los casos de los bebés su equivalente aquí en España en castellano tiene varias opciones Juan Pérez Juan sin tierra Juan nadie sin nombre o incluso Mengano o fulano también se usan las iniciales NN del latín Nomen Nesquio no name en inglés y ningún nombre en español lo cierto es que cada país tiene el suyo por ejemplo Fred Nark en Australia Mario Rossi en Italia o Jean Dupont en Francia pero vamos a seguir con nuestro propio John Doe con el último con el filtrador de estos papeles de Panamá y nos vamos a situar en Munich a principios del año 2015 entonces un periódico alemán recibe un mensaje de una fuente anónima este que vamos a escuchar es el intercambio entre John Doe y este diario alemán y este diario Pues bien, después de esta conversación, el periódico alemán comienza a recibir esa información. 2,6 terabytes, 11 millones y medio de documentos. En ellos, 40 años de operaciones de ese despacho panameño Mosan Fonseca. Operaciones en 21 paraísos fiscales de 214.000 sociedades offshore conectadas con más de 200 países alrededor de todo el planeta. Esa filtración afecta a 12 jefes de Estado, primeros ministros, a 128 políticos más 61 familiares o socios de esos políticos, futbolistas, empresarios, actores y hasta familiares de alguna casa real, ya lo saben. El desborde de información fue tal que ese diario alemán decidió pedir ayuda. Fue entonces cuando a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se pusieron a trabajar 370 periodistas de 76 países distintos en 25 idiomas. El resultado, como decíamos, pues eso, la mayor filtración de documentos de toda la historia. Bueno, todos estos periodistas que, entre otras cosas, tienen que hacer ese trabajo ingente de ir analizando toda esa documentación que va facilitando. Este John Doe, esta persona anónima que, gracias al cual, estamos habiendo todos estos nombres. En cualquier caso, sea lo que sea, sí que está contribuyendo a crear un estado de opinión pública determinada y que determinadas personas tengan en estos momentos un problemita. Pensemos en el primer ministro de Islandia, pero también en muchas personas que, por lo menos, están teniendo que dar explicaciones en las últimas horas. Vamos a hacer un pequeño recorrido, Usia, por esta nueva forma de periodismo universal, digital, que se basa en la filtración, porque hay muchos ejemplos y algunos muy interesantes. Desde aquel primer, Assange, que debió de ser el primero. Pues, efectivamente, estos papeles de Panamá son ese último y también el más grande ejemplo de filtraciones, pero lo cierto es que tenemos muchas más y vamos a hacer un recorrido histórico por todos ellos. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a intentar llegar a ese primer ejemplo, porque lo que nos vamos a encontrar, si miramos atrás en estas filtraciones, es este, los famosos papeles del Pentágono. Nos vamos allá al año 1971. El protagonista, el filtrador, fue Daniel Ellsberg, ¿Qué se vio aquí? Pues, las mentiras de hasta dos administraciones de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Estos papeles, lo cierto, es que luego se publicaron realmente allá, creo, por el año 2011. Estamos, como decíamos, en los años 70, pero vamos a seguir evolucionando y vamos a llegar hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. ¿Y qué nos encontramos? Pues, cómo no, a Wikileaks con su protagonista, con Julian Assange. Como decíamos al principio del programa, en Wikileaks hay en estos momentos 1,2 millones de documentos. Encontramos aquí, de la mano de Wikileaks y de Julian Assange, que tenemos que decir, está detenido desde el año 2010, acusado de agresiones sexuales y refugiado en la Embajada Londinense de Ecuador desde el año 2011. Ya, el objetivo de Wikileaks, ¿cuál es y cuál era? Pues, publicar documentos con contenido sensible y de interés público, siempre guardando, dicen, el secreto de la identidad de sus fuentes. Hasta ahora, como decíamos, acumulan poco más de un millón de documentos, en comparación con los 11 millones y medio de documentos que tenemos en esta última filtración. Después de Assange, pues, llegaron otros. Por ejemplo, Hervé Falchani, se acuerdan, seguro de él. Lo suyo lo denominaron Swiss Leaks. El mismo, en persona, copió durante unos dos años, entre 2006 y 2008, esos datos del banco HSBC, donde él mismo trabajaba en Ginebra. Los nombres de sus propios clientes. 106.000 defraudadores de 203 países. 30.000 cuentas bancarias salieron a la luz con 78.000 millones de euros. Los 4.000 de esas personas, por ejemplo, Emilio Botín, estaban relacionadas con España. Y seguimos con uno de los últimos y grandes ejemplos, el de Edward Snowder. ¿Acuerdan? El ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Él que puso al descubierto, pues, a través de The Guardian y The Washington Post, otra vez los medios de comunicación implicados, documentos clasificados como alto secreto. Sacó a la luz la red de espionaje electrónico de Estados Unidos en todo el mundo. Ahora mismo él está refugiado en Rusia con un permiso de residencia de unos tres años. Así que estos son los nuevos Robin Hood de la era digital. Bueno, red de espionaje electrónico que, entre otras cosas, permitió saber que se espiaban todos a todos. Que había... Se supo que había grabaciones de... En fin, efectivamente, no se salvaba uno. Bueno, hablabas del papel de los medios de comunicación. Es cierto que en estos momentos las herramientas informáticas nos han convertido a todos en mucho más vulnerables. Pero, efectivamente, el periodismo lleva ejerciendo esa labor desde hace mucho tiempo. Recordaba los famosos papeles del Pentágono, pero podríamos hacer muchos ejemplos. El papel de la prensa libre, en los países libres, ¿no? Gonzalo. Claramente, independientemente de a quién beneficien estas filtraciones, es una discusión. A otra discusión, es que esta información debe ser divulgada, conhecida y opinión pública. Tendréito a poder resulgar todo este tipo de casos. Por tanto, os que decían que o jornalismo está morto, creo que se equivocaron. Pero, ¿y esa parte? ¿Hasta qué punto puede contribuir a modificar as cousas? Que a opinión pública, que o Estado de opinión pública presione. Bueno, pues os poderes que teñen a responsabilidade de mudar este marco. ¿O pensas que es demasiado optimista pensar que esto puede acontecer? No, esto tiene que abrir una serie de debates, se abren lentamente. Vimos que había, desde Alistia a Falciani, pasaron un montón de anos sin que se adoptara ninguna medida en Europa, por ejemplo, para corregir este tipo de fenómenos. Pero tengo interés de que este é o debate que debemos dar, cando menos nos países avanzados, para decidir si queremos manter o nuestro nivel de vida o no. Porque os impostos están cada vez máis soportados por as rentas do traballo y menos por as rentas do capital. Y esto genera un problema de competencia en salarios que no ten solución. A única vía é acabar indo a un mundo con salarios moito máis baixos. Que sería seguramente do gusto de... Que nos salga os altos. Un mundo que compite, que no grava rentas do capital, que permite que as rentas do capital se evadan a este tipo de paraísos, e que quere sufragar o Estado do benestar só cos impostos dos traballadores, e iso é o que está pasando de un modo crecente, iso é o que amenaza o Estado do benestar. Non son as pensións, ni é este tipo de cousas, é que non estamos facendo os esforzos, porque a tecnoloxía existe, se llama Iván, e figura en nosas cuentas corrientes, a tecnoloxía existe, non estamos sendo capaces de gravar con igual rigor, rigor ou igual justicia que os cidadáns, as empresas. Primeiro, os poderes que supostamente reclamamos están boa parte del metido nesa cousa. Estou vendo, por exemplo, o FMI, o regulador mundial, todos os presidentes que hai vivos, todos acusados de corrupción, desde Rato, Lagarde, Ocaviando, todos así de isto, son os grandes reguladores mundiales. E os poderes, o primeiro-ministro de Francia, todos, varios encausados, en Portugal, en España, en Italia, con decir que esos son os poderes que supostamente nos van a salvar o pai de Cameron, con decir que esos son os poderes que van a salvar, casi prefiro que non me salven. E despues, claro, a pregunta é así, é que se queremos financiar o Estado do Benestar, porque hai que discutir. Claro, é que vos estabas dicindo, o Estado do Benestar, se estaba pensando que Bastos non está de acordo co Estado do Benestar. Non, porque, tipo, o Benestar é unha cousa que hai en Europa, que non está sendo imitada en un sitio do mundo, dos países que están merrando, todos en Asia do Sur, por exemplo, en América Latina, non ningún deles está imitando o modelo europeu, porque é un modelo caduco, e que nos vaya poco a poco a aplastar, nos guste, non nos guste, nos parecerá moi ben, están moi logros, todos moi fachendosos dos nosos logros, pero Europa leva anos estancada, que non medra, e están medrando outros países do mundo muitísimo máis, e nos estancados con, recocijando non o noso Estado do Benestar, que despues vemos que non é tal. A ver. Hombre, eu estou de acordo contigo, en parte, fundamentalmente, lo que é o Estado do Benestar, que é unha creación europea prácticamente 100%, lo peor que le pudo haber pasado foi a caída da Unión Soviética. É a dizer, é unha resposta das democracias occidentales e europeas frente a un fantasma comum, que era, bueno, os partidos comunistas, fundamentalmente en Italia, que tínen un peso moi importante, e este tipo de cosas. Unha vez desaparecida da antiga non soviética, o que era o Estado do Benestar, tal como está definido, non tíne sentido. Agora, aquí a pregunta é, lo tenemos encima da mesa, nos ha venido enormemente ben, nos ha garantizado unha, por lo menos, 40 ó 50 anos desde a Segunda Guerra Mundial unha paz moi próspera aquí en Europa, e hai que defender o que se poda. É a dizer, hai que gestionar o Estado do Benestar, mantenendo o máximo posible dentro da concurrencia a nivel global. Claro, é que Tomana, é que supongo que crecer máis non significa crecer mellor, quer dizer, un país pode estar creciendo moito e crecer de unha maneira absolutamente injusta e desigual, o que supongo, Quer dizer, el argumento de que hai países que crecen moito, supongo que China crece moito, non sei eu se é un buen sitio para vivir. É que encima, eu creo que como provocación está moi ben, pero eu se veo de todos os colores económicos, eu se veo como funciona Estados Unidos en cuanto a protección do máis débil, a verdade é que me escandalizo pensando e comparando con Europa, pero se tu me pones como exemplo as posibilidades de Latinoamérica ou de... Non, non, China, quanto crece? China crece moito. Ou de Singapur, por exemplo. Ou de Singapur. Ou de Hong Kong. Non, non, oi, se vas a Singapur, allí como tiras algo solo, te detienen, ou sea, non, 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 é que o que eu quero dizer é que efectivamente, Julio lo decía moi ben, a historia de Europa dos últimos 50, 60 anos non pode ser comparable con nadie. Ora ben, iso cuesta, claro que cuesta, o sea, o estado de bienestar cuesta, o que hai que analizar é en que medida el bien, la media, la media del bienestar del conjunto da población. Pero cuesta, reparte el coste. No, claro, claro. Más que costar, reparte el coste. Lo que hai que comparar é, como sempre hacemos, os resultados, hai que comparar os resultados. Eu veo as diferencias enormes, perdón que termino, eu veo as diferencias, por exemplo, eu me acuerdo de un viaje que hice a Japón, por exemplo, un tema de astilleros, e me encontré con gente maior que a minha edad de hoi, que tenían que seguir trabajando, e que además non tenían garantizado absolutamente nada. Eu recuerdo Estados Unidos, a unha persona joven, en un viaje que coincidí con esa persona que era amiga de unha hija mía e tal, e que decía que non podía ir a verse al médico hasta que conseguiese un trabajo para tener a forma de que podías ir al médico. Ejemplos mil. Decir que eso, en aras de... E integra cada dos millóns de inmigrantes precisamente por eso, e iso non dá problema, é verdad, aquí estamos probleando con Sirios, e Estados Unidos mete todos os sábados dos millóns de inmigrantes, precisamente pocos inmigrantes non traen coste, saben que teñen que buscar esa vida ali, e iso por un lado pode parecer moi insulto, pero por outro lado permite integración de moita forma. Pero aquí están facendo unha ecuación ao revés, na miña opinión, que pensad, estado de bienestar riqueza, no, primeiro riqueza, Suecia, por exemplo, estado de bienestar xa era o país máis rico do mundo, e como era moi rico se empezou a gastar en gasto social, non ao revés, porque desde que puxen gasto social, como sabemos da crisis do 95, que hai expertos que saben máis camín, aquello entrou en quiebra, Suecia tuvo que privatizar en parte as pensións, Suecia tuvo que privatizar en parte as instancias sanitarias, e Suecia tuvo que privatizar en parte as escolas a través de cheques e bonos, porque aquello era insostible, e no 95 chegou unha crisis de absoluta insostibilidade e tuvieron que reformar todo. De esta forma, con un sistema fiscal sueco é moi parecido ao español e nalgúas comunidades autónomas, máis baixo co español. E brevemente, Julio... Hasta o punto que despues non entraron en el euro, entre outras cosas, por a consecuencia... Non é moi mal, non é moi mala idea esa. Mire, entón, unha cosa, cando le preguntan a Jospen, primer ministro socialista francés, etc., le dicen, bueno, oiga usted, que diferencia hai entre a izquierda e a derecha? Cando dá a impresión de que, bueno, de que isto é un continuum, de que non... Lo que face, ele contesta o seguinte, dice, unha persona de derecha é aquella que trata de limitar o estado do bienestar hasta o punto en el cual la paz social se ve amenazada. É dicir, reducir o estado do bienestar o máximo posible. E unha persona de izquierdas é aquella que, sabendo que teña que reducir, porque é a única forma de hacerlo viable, tarda de reducirlo o mínimo posible. Estamos? É dicir, hoxe en Europa, renunciar ao estado do bienestar e a sú gestión, que significa, entre outras cosas, controlar o déficit, por exemplo, iso é enormemente complicado. Vamos a seguir a hablar de iso, de outras cosas, o que está pasando en Francia nas últimas semanas como consecuencia da pretensión do goberno, por certo, eu non sei se de izquierdas, pero oficialmente socialdemócrata, de facer unha reforma laboral. Pero antes, consecuencias directas, inmediatas, da publicación dos papeles de Panamá para determinados líderes políticos. O máis evidente e comentado nas últimas horas, despois desa lamentable actuación delante de un periodista de Guardian, Marina, que había cato Buenas noches, ha sido el primer ministro islandés que finalmente ha sucumbido a la presión. Sí, acabou dimitiendo Fernanda e iso que dijo que non iba a dimitir, pero finalmente aguantou só 48 horas en el cargo desde que salieron os papeles de Panamá. Como decíamos, hoxe, o primer ministro islandés acabou dimitindo. Este que vamos a ver é o momento en que salía de su casa para informar ao presidente que dimitía que pedía su dimisión o eso depois de haber pedido a disolución do parlamento e que o presidente se la hubiese negado. Así que dijo que dimitía, dimitía por os papeles de Panamá ou nos papeles que basicamente o involucraban a ele e a súa moça. decían que eran dueños de unha sociedade en as Islas Vírgenes a través de la cual habían invertido 4 millóns de dólares en bonos en tres bancos islandeses eludiendo así pagar impuestos. Pero, ¿quién é este hombre? ¿Quién é Gunn Langsson? Pois basicamente os islandeses o conocen mellor desde o ano 2008 e tiene moito que ver con este nome, con esta plataforma InDefens era o nome da plataforma que estaba protagonizada cuña cara era o que agora é o primer ministro de Islandia basicamente surgió despues de la quiebra de los bancos islandeses en el año 2008. Gunn Langsson pedía a los islandeses que por favor no aceptasen un rescate a la banca e acabou consiguendo convencerlos al final despues de dos referéndums los islandeses decidieron que non querían que el dinero extranjero rescatase a su banca negaron el rescate Gunn Langsson salió reforzado e acabou como primer ministro del país este domingo como contaba Fernanda Gunn Langsson se intera de los papeles de Panamá en una entrevista y que hace cuando confrontado con esa realidad pues se levanta y se marcha senator Mr. Prime Minister what can you tell me about a company called Vintrys ¿Cuál es el nombre de los gobiernos? 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 El día siguiente es decir, hoy una nueva entrevista para que el primer ministro dijese que la irregularidades fiscales no existía y reiterase que no dimitiría. Acto seguido, los islandeses se fueron a la calle. 10.000 personas y eso que el país tiene 300.000 10.000 personas protestaron ayer bajo el lema elecciones ya. ¿Y qué pasó a continuación? Pues lo que os contábamos, que Ganglaunson decide cambiar de ideas, pide primero la disolución del parlamento, el presidente la rechaza y decide dimitir. ¿Y cuál puede ser la consecuencia política de todo eso? Pues que el presidente cuando acepte su dimisión tiene 45 días para convocar elecciones. ¿Y qué pueden pasar en esas elecciones? Pues la respuesta es esta, que el partido pirata podría ganar las próximas elecciones. Recordemos que cuando hablamos del partido pirata, hablamos de un partido que entró por primera vez en el parlamento de Islandia en el año 2013 y que básicamente es un partido que pide democracia directa, participación ciudadana, apertura de los datos, transparencia en internet y una reforma en la ley de propiedad intelectual. ¿Y por qué decimos que podría ganar las elecciones? Pues lo decimos basados en la última encuesta que se ha publicado en Islandia, todavía antes de este escándalo. Estos son los actuales resultados. Últimas elecciones, 2013 por primera vez el partido entra en el parlamento con tres escaños y el 5%. ¿Qué podría pasar? En este caso pensando todavía que las elecciones serían en el 2017. ¿Qué cuentan las últimas encuestas? Pues que el partido pirata podría pasar del 5 al 38% y de tres escaños a los 26. Ese podría ser el resultado. Curioso, el tuit que hemos leído hoy del partido, ellos hablaban de esta belleza poética, de que una filtración, Fernanda, acabe llevando al partido pirata al poder. Parece que allí hablan de belleza, también. En Islandia, pero menudo personaje el primer ministro, que inicialmente él se pone del lado de los islandeses diciendo no aceptéis el rescate bancario y finalmente, mientras estaba diciendo eso, estaba llevándose la pasta a las Islas Lirgenes, ¿no? A ver, Jorge, es escandaloso, evidentemente. Yo antes me refería en uno de los planteamientos que hacíamos al tema del rebote que produce esto. O sea, uno de los problemas más serios es ese. Es que esto puede llevarnos a que se produzca un rebote de fuerzas de izquierda o de derecha, de ultraizquierda y ultraderecha o de lo que sea, porque hasta de un payaso. Y se monte un lío de tal envergadura que sea incontrolable. Y este sí que es un problema muy serio. Porque la democracia directa, a mí lo que me lleva inmediatamente es a la democracia asamblearia, ¿no? En donde es la... Ya vemos cómo funciona. Bueno, es un país pequeño, ¿eh? Ya, ya. Es un país pequeño como Suiza. Bueno, en Suiza funciona, pero para ciertas cosas, nada más. Ya, pues a ver cómo se organiza. Pero no a mano alzada, sino en voto secreto. Ya, ya, ya. A ver, decías tú, Miguel, sí. No, también dimitió un ministro de finanzas que también tiña. Cosa, al principio... Esto que criticaba, yo admito que honradamente una persona defende el Estado de bienestar y así. Pero tiene que ser coherente, que no puedes poner impuestos muy altos. O sea, siempre tiene que escapar con él. Tú supuestas... Esa persona parece muy bien que voten fuera. Porque yo admito, no es para mí mismo un deportista que gana un dinero, que un señor que está clavando impuestos a su asente y que después se yo primero en escapar de ese tipo de cosas. Eso que me parece más cínico de todos. Por eso ven votados. Es decir, pero también, claro, este populismo que surge también en épocas. As entes tradicionales estamos viendo que son corruptas. Sí, sí. Si as entes tradicionales no dan ejemplos... No, perdona, pero voy a decir lo mismo de otra manera. Sí. Es lo que los economistas llamamos la curva de la fer. Es decir, que equivocadamente mucha gente piensa que al subir los tipos aumenta la recaudación. Al revés. Cuando los tipos son bajos y empiezan a aumentar la recaudación aumenta, pero llega un momento que alcanza un máximo y si sigue subiendo el impuesto, o sea, el tipo del impuesto a partir de ahí, o sea, se cae la recaudación entre otras cosas por los parísos fiscales. Porque se van a los parísos fiscales. Se va a fuera. Gonzalo, las consecuencias políticas de todo esto, a Jorge le preocupa o que pueda derivarse de todo esto. No sé ti como ves, porque efectivamente todo esto está coincidiendo con moitas cousas que ten que ver también con una certa evolución do sistema de representación política. Estamos lo vendo aquí también en España. Efectivamente, porque una das cousas que se demostran aquí se demostraron en Islandia era que una parte do sistema de representación política o que significa é a alternancia en quen ten acceso al reparto de la tarta por decirlo en términos crudos o quen accede as élites extractivas. Por tanto, a sociedade se enfada, se indigna e se involucra esta parte e oa lectura positiva que fago é que o temos sociedades máis preocupadas por la política. E efectivamente, sempre hai que elegir e nunca temos solucións perfectas entre esa estabilidade que é desesable o a veces esa asitación que é necesaria para provocar un cambio en as cousas. Cual é o cambio positivo que houveso? Unha maior exicencia por parte da ciudadanía ciudadanía que se preocupa dos asuntos de todo e decide tomar cartas no asunto e que tal vez goberne e que despois de gobernar perderá e todo seguirá exactamente igual. En cualquier caso, o caso de Islandia tamén demostra que en teoría estaba introducindo un seito novo de facer as cousas dicindo non o rescate bancario finalmente estaba tamén facendo unha cousa moi bella como era levar cartos fora. Con este que a mí me parece moi ben a decisión de non rescatar os bancos e utilizar ese dinheiro para a ciudadanía porque un dos problemas que temos en este momento é que despois de gastar cantidades insentes Alemania 700 mil millóns de euros 700 mil millóns de euros na súa banca resulta que as condicións da banca non melloraron e seguimos estando en un problema no que a banca ten un nivel de endebedamento brutal entón aforábamos moito se empezáramos por facer o que fixeron os irlandeses entón esa cuestión tampouco Dejame que la hacemos Tenemos que avanzar un poquito porque vamos a seguir hablando de todo este asunto que en el fondo tiene mucha relación una cosa con la otra hace una semana un poquito menos Cristóbal Montoro el ministro de Hacienda bueno pues por fin acababa reconociendo públicamente algo que seguro que ya se había en privado y que de alguna manera no con esa dimensión también había reconocido en Europa la Comisión Europea estamos hablando del déficit público que ya sabemos como decía oficialmente España tampouco va a cumplir este año recordamos lo que decía Montoro hace unos días una nueva reducción del déficit público en España pero insuficiente en relación con el cumplimiento de nuestros compromisos europeos bueno aquí caímos del guindo nunca mejor dicho mucha gente que todavía no se había enterado oficialmente de que las cosas no iban exactamente como el gobierno de Mariano Rajoy venía contando en los últimos meses de una forma absolutamente insistente veremos enseguida que incluso aseguraban que se iba a cumplir el déficit cuando en los mismos días en los que a Europa ya le habían dicho ojo que aquí vamos a tener algún que otro problemita Pablo Carvalho muy buenas noches buenas noches a todos que ha pasado con el déficit cuéntanos pues vamos a remontarnos si os parece ahora repasamos esta última legislatura pero a la propia noche electoral 20 de noviembre del 2011 acaba de ganar las elecciones Mariano Rajoy lo hace además por mayoría absoluta y este es su discurso la misma noche nadie tiene que sentir inquietud alguna no habrá para mí otros enemigos que el paro el déficit la deuda excesiva bueno pues repasábamos lo que había ocurrido el pasado jueves con Cristóbal Montoro el ministro reconociendo que se había incumplido el objetivo de déficit 5,16 5,2 redondeando 4,2 lo previa al gobierno 4,5 la Comisión Europea 4,4 el Fondo Monetario Internacional hablamos de una cantidad que se eleva por encima de los 56.000 millones de euros para que nos hagamos una idea de lo que supone esa cantidad el conjunto de las comunidades autónomas que son las que tienen la competencia se han gastado en sanidad las 17 52.920 supera esa cantidad 56.000 millones que serían más de 6 veces el presupuesto de Galicia para el próximo ejercicio para el 2016 o si lo comparamos por ejemplo con el Producto Interior Bruto de algunos países de la Unión Europea Luxemburgo Bulgaria Croacia bueno pues ya ven que supera esa cantidad su PIB anual la pregunta que nos hacemos lo comentaba antes Fernanda ocultó el gobierno el incumplimiento del déficit bueno pues 17 de julio informe de la autoridad fiscal independiente nombrada por el propio gobierno hablamos del mes de julio decía esto el análisis realizado apunta que el objetivo establecido en 2015 para el conjunto de las administraciones públicas es de difícil consecución se confirman los riesgos de desviación en los subsectores comunidades autónomas y fondos de seguridad social finales del mes de septiembre las alertas empiezan a llegar desde Bruselas el comisario Pierre Moscovici las hace públicas el 5 del mes de octubre como responde el gobierno a esta advertencia 12 de octubre ministro Luis de Guindos no es una situación nueva y España siempre acaba cumpliendo España va a cumplir este año su objetivo de déficit público el 4,2% Bruselas siempre hace advertencias lógicamente es su misión es su obligación pero desde luego estamos convencidos el orden español está convencido que se va a cumplir el objetivo el 4,2% eso el 12 de octubre 13 de octubre día siguiente desde Nueva York Mariano Rajoy responde así a la comisión europea España no va a incumplir el déficit desde que nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar hemos cumplido siempre el déficit y tengo que decir que en alguna ocasión quien se ha equivocado es la comisión europea eso el 13 de octubre 14 de octubre el día después Luis de Guindos comparece en el congreso sesión de control al gobierno la comisión europea lo que ha hecho es adoptar la opinión sobre el plan presupuestario para el año próximo entre otras cuestiones indica que nuestras previsiones son viables pero que hay un riesgo de no cumplimiento del déficit tanto este año como el próximo esto no es algo novedoso ha ocurrido en otras ocasiones y el tiempo siempre nos acaba dando la razón España va a cumplir este año el año 2015 su objetivo de déficit público el 4,2% el gobierno dice acabará cumpliendo estábamos en el 14 de octubre bueno pues el día siguiente el gobierno remite un escrito a Bruselas un documento en el que ya reconoce que va a incumplir el déficit habla entonces de una corrección al 4,4 dos décimas al alza 15 de diciembre como estábamos diciendo pero en noviembre después 20 días después de enviar este escrito de Guindos seguía diciendo esto yo lo que le diría es que el gobierno está convencido que se van a cumplir los objetivos de déficit público este año que vamos a estar en el 4,2% y el año que viene estaremos por debajo del 3% bueno ha sido casi un mantra del partido popular en esta legislatura lo de cumplir el déficit pero realmente lo han cumplido en alguno de los cuatro años que ha estado hasta hoy al frente del gobierno bueno vamos a repasarlo porque en el año 2012 el objetivo del gobierno era un 5,8 lo revisó al alza en varias ocasiones pero ni siquiera sobre el mejor de los presagios lo acabó cumpliendo 6,7 se desvió un 0,9 2013 siguiente año el objetivo del gobierno 4,5 se acaba yendo hasta el 6,6 un 2,1% más 2014 5,5 era el objetivo inicial anunciado por el gobierno de Rajoy se va al 5,8 tres décimas por encima y este 2015 4,2% lo que acaban de escuchar una y otra vez finalmente un punto por encima el 5,2 escuchábamos a Rajoy al principio hablar de déficit y hablar de deuda ¿qué ha pasado con la deuda? con la deuda pública en estos cuatro años de gobierno bueno pues aquí bien la evolución ha subido 14 puntos porcentuales del 85% a prácticamente el 100% del PIB de estos 890.000 millones de euros a una cifra que ya asciende por encima del billón de euros a cada español nos corresponden más de 23.000 euros bueno hay una web que la recoge en tiempo real la van a ver nuestros espectadores en pantalla porque esa cifra sigue creciendo según van pasando los minutos estamos viendo en pantalla esa cifra efectivamente que la hemos puesto alguna vez y que es absolutamente espeluznante menudos informes están haciendo mis compañeros hoy sobre todo lo que estamos hablando tengo en la mesa reacciones por lo bajín y diversas creo que Bastos están casi frotando las manos como diciendo ¿qué razón tengo yo cuando digo cambiaron o campo todo en medio hay que decirlo también que no es solo que sea así pero implementaron y así va a ir eso no no en serio Carvalho no dice una cosa objetivo para este ano era 1,4 cuando entró Rajoy no 1,5 cuando entró Rajoy había un objetivo de 4 anos y era 1,4 este ano austeridad salvase porque estoy mirando estoy mirando aquí una cosa así salvase de aforro de gasto un sanguinario un recorte brutal del gasto una cosa salvase como dicen así yo no veo por ninguna parte estamos gastando a niveis brutos por arriba do ano más rico de la historia de España que fue el 2007 estamos gastando más este ano o gasto per cápita en superior a ese ano no veo austeridad salvase lo que pasa que boa parte de ese gasto efectivamente va para pagar los suros la débeda que Zapatero ocurrió no se mueve Zapatero y Rajoy Zapatero era mucho mejor para esto o recorte de verdad los que son Zapatero bueno Jorge tú estabas diciendo menudo escándalo porque es verdad que todos esos mensajes públicos del gobierno de Mariano Rajoy en que época se produjeron hablábamos de octubre noviembre hubo elecciones el 20 de diciembre bueno con esa necesidad que el gobierno tenía de decir que ellos eran capaces de amarrar las cuentas públicas la verdad no va a ser muy breve no de 2009 entra en vigor o a reforma constitucional que apostamos aquí en esta mesa que no se cumple o que derogan antes la reforma constitucional que se aprobó aquí o do control vale Jorge bueno la verdad es que yo recuerdo cuando empezó este gobierno que se criticó con razón que un déficit comprometido y comunicado al gobierno de gobierno saliente al gobierno entrante de un 6% del PIB pasó a ser de un 9,3% y fue naturalmente escandaloso pero claro ver esto yo tengo que decir con toda sinceridad yo me esperaba una desviación del déficit o sea yo me esperaba una desviación del déficit de aproximadamente 3, 4, 5 décimas como muchísimo de lo que en ningún momento se me pasó ni por la imaginación una desviación de 10 décimas o sea es creo que es un tema muy serio y muy grave creo que además hubo dejación de funciones en cuanto a la vigilancia y de alguna manera hubo una animación al déficit porque si se le echa la culpa al suelo social y a las comunidades autónomas a las comunidades autónomas el fondo de liquidez ha sido un chorreo de dinero constante a tipo de interés prácticamente nulo y donde el 50% de ese fondo de liquidez si no recuerdo mal lo tiene Cataluña Julio bueno vamos a ver yo como decía el otro nunca hagas caso a un rumor hasta que haya sido desmentido varias veces por el gobierno que es lo que ha pasado aquí es decir que España iba a cumplir el déficit eso estaba cantado entre otras cosas porque el año pasado el año 15 fue un año absolutamente extraordinario hubo elecciones locales elecciones autonómicas volvió o sea más tarde elecciones en Cataluña en septiembre me parece recordar y como guinda final las elecciones generales en diciembre es decir que haya alguna desviación de déficit vinculado digamos a un proceso de este tipo pues hombre ¿qué pasa? a mí lo que me preocupa fundamentalmente es lo que va a pasar el año 16 y por tal y como se está poniendo esto que vamos a pasar todos los deberes para el año 17 es decir ahí nos vamos a encontrar con un recorte en el déficit de 25.000 millones o sea que el gobierno que venga sea cual sea el que sea yo no le arriendo la ganancia ¿qué va a pasar con el gobierno que venga? una vez que Rajoy dice una frase que me impresionó muy tuya era que vamos a hacer unas reformas tales que ni el gobierno más competente pueda provocar una crisis como esta y entonces yo creo que la gran reforma de Rajoy es dejarnos una deuda descomunal que impida cualquier tipo de política en ese sentido las políticas neoliberales se van a aplicar si gobernan ellos o si no gobernan ellos porque con este volumen de deuda descomunal pagando cada ano 30.000 millones de euros en este momento 30.000 millones de euros en intereses en intereses existe muy poco marxen para poder hacer otro tipo de políticas entonces efectivamente fixo as reformas que impedían a política pero no do modo que prometeu que as faría bueno pues vamos a ver no vamos a ver simplemente porque enlazamos con esto es muy breve hombre llamarle digamos políticas neoliberales a lo que estamos viendo me parece un poco exagerado diciendo aquí cuando el déficit o sea vamos no es que esté descabalgado está controlado pero con unos niveles de cumplimiento claramente insuficiente con una deuda pública que se fue al 100% del PIB esto es más que nada fundamentalmente con todos mis respetos socialdemocracia es socialdemocracia no porque o que estamos financiando por un lado las fiestas electorales del Partido Popular por ejemplo a desviación a desviación do déficit a desviación do déficit perdón déxame déxame acabar déxame acabar déxame acabar de esas desviación do déficit que no falou o Partido Popular 7.800 largos casi 7.900 millones de euros son o recorte de impostos que fixo o Partido Popular porque decía que esto era jauja y que a partir de ahí podíamos recortar impostos y estamos recortando en sanidades estamos recortando en educación estamos recortando en eso que efectivamente hay futuro y en cambio programamos la A76 de Ponferrada a no sé dónde exactamente y a que alguien me explique a mí cuál es la necesidad de la A76 entonces estamos o AVE a Galicia por ejemplo o AVE a Galicia estamos recortando en políticas sociales y mantendo el gasto de ACS de ACCIONA de Ferrovial o de SACIR por cierto de la que falábamos antes yo que o goberno de Zapatero lle do por una razón que no sé un aval de 400 millones que impediu parte da solución Deja un momento porque es la vieja discusión es posible llevar a cabo políticas que no sean neoliberales algunos los prometieron las prometieron esas políticas hemos hablado mucho de Francia cómo ganan las elecciones François Hollande en el país vecino y qué está pasando en estos momentos Pablo Bueno pues desde el pasado jueves salimos a revuelta diaria Nuit de Buit así se llama el movimiento Noche en Pie movimientos de protesta que han inundado las plazas francesas y que algunos comparan con lo que sucedió en España en el 15M vamos a ver imágenes de esta misma tarde es la plaza de la Concordia lo retransmitían a través de las redes sociales son imágenes de Periscope un movimiento que aparecía a raíz de esa huelga contra la reforma laboral que pretende llevar en marcha el gobierno socialista con esta frase el 31 de marzo no regresaremos a casa la huelga fue el 31 empezaba el intento por un movimiento transversal del colectivo Convergencia de Luchas bueno finalmente no ha ocupado las plazas las 24 horas sino que se van y vuelven cada día ha sido distinto bueno y hoy se han repetido los incidentes al margen de estas concentraciones que habíamos en la plaza de la Concordia en el centro de París otra vez hemos visto a estudiantes enfrentándose contra los antidisturbios nuevas marchas contra la reforma los sindicatos se han vuelto a movilizar también en otras ciudades francesas justo en el día en el de hoy en el que el texto legal con un millar de enmiendas ha llegado a la comisión de la Asamblea Nacional bueno protestas como digo que se reiteran desde la huelga general que paralizó prácticamente el país sobre todo la capital París el pasado jueves el día 31 esta es la respuesta que le da gran parte de Francia a la reforma laboral de François Hollande la calle arde como no había ardido desde que el presidente francés llegó al poder hace cuatro años el centro de París era el escenario el pasado jueves de esta batalla campal cientos de agentes se empleaban a fondo contra los manifestantes más violentos la huelga se notaba sobre todo en el transporte y en el sector público escuelas universidades y hospitales como es habitual en Francia son los estudiantes la punta de lanza de las protestas la reforma francesa elimina la semana laboral de 35 horas medida estrella de otro gobierno socialista hace 16 años y en general va en la línea de la española facilita los despidos colectivos y debilita la negociación colectiva dentro de las empresas bueno pues el sábado y convocabas ya Fernanda nuevas movilizaciones por parte de los sindicatos una nueva mogo de huella bueno pues esto es lo que está sucediendo en Francia así que rápidamente os pregunto me hizo por ti Gonzalo y seguimos por aquí ¿es posible hacer otro tipo de políticas? porque parece que en cada país que promete políticas diferentes acaba sucediendo cosas como estas si es posible hacer otro tipo de políticas pero sobre todo necesitas facelas a nivel internacional porque resolver esto en el plano individual ailladamente leva a que a única solución se sea recortar o coste laboral y eso es una solución imposible a longo prazo porque lo que están olvidando es que defenden esto es que los trabajadores son consumidores y el capitalismo funciona con consumidores Gonzalo a corto plazo en estos momentos las cosas están como están un gobierno que entre mañana a gobernar en España que marxen de maniobra ten para hacer las cosas que algunos están prometendo en estos momentos o que prometeron una campaña electoral ¿hay posibilidad de hacer alguna cosa diferente o que finalmente parece que hay que hacer? tú puedes estar como mínimo y falando rapidísimamente puedes hacer dos cosas diferentes una perseguir o fraude fiscal en España o fraude fiscal son cada ano 80.000 millones de euros obviamente no vamos a conseguir 80.000 millones de euros ni vamos a conseguir 50.000 millones de euros pero si correcimos o 25% o fraude fiscal estamos falando de unos 20.000 millones de euros que es una cantidad muy significativa y puedes establecer un marco de incentivos distintos si tú eres capaz de introducir más transparencia o que vas a lograr y más democracia es una asignación más eficaz dos recursos y que puedan emerxer más fácilmente as empresas y no a empresa que teña amigos no a empresa que teña contácter esto es una empresa que accede a no sé quién entonces sí que hay margen un millón de un billón le invitaría a gente a que collera a calculadora y pusiera un billón en pesetas que le iba a dar la risa un billón condiciona condiciona moito pero hay margen para hacer otras cosas Julio 30 segundos a ver vamos a ver lo que yo no soy capaz de entender es como el partido socialista en España uno de sus objetivos es derrogar la reforma laboral que planteó el partido popular no lo entiendo sobre todo a la luz de lo que está pasando en Francia que es el partido socialista francés quien está llevando a cabo eso si comparamos cómo está lo que es digamos la reforma laboral que ya está funcionando en España y que bajo mi punto de vista está dando los frutos fundamentalmente en términos de creación de empleo con lo que se está proponiendo en Francia es mucho más duro lo que se propone en Francia o sea por ejemplo basta con que una empresa tenga tres meses seguidos resultados negativos para que pueda despedir gente que no es el caso español diciendo el partido socialista que está jugando aquí yo no lo entiendo Jorge yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decías tú lo vengo defendiendo ya hace mucho mucho tiempo yo desde que te conozco que es que en España y por eso insisto tanto en decidir lo que son tipos impositivos de presión fiscal o de recaudación y yo estoy absolutamente de acuerdo que no hay es más no creo conveniente subir los impuestos creo que es importantísimo dedicar el esfuerzo a perseguir el fraude fiscal pero no solamente a nivel de personas físicas sino sobre todo también a nivel de sociedades porque los impuestos de las sociedades en España no se paga estamos hablando de un 6% un 5% segundo la reforma institucional aunque sea no mucho que es dinero yo creo que es necesario a nivel territorial un cambio radical la pirámide donde se duplican y triplican poderes es un auténtico desastre o sea no se puede soportar y tercero las inversiones estamos hablando de inversiones algunas inversiones que son plurianuales y que se disparan por ejemplo como es posible yo siempre lo digo como es posible que en Galicia por atacarnos a nosotros mismos como es posible que en Galicia hayamos hecho duplicado una terminal en Santiago de Compostela aeroportuaria y hayamos hecho nuevas terminales prácticamente en Coruña y en Vigo cuando sobran dos o sea no tiene sentido como es posible que sigamos haciendo estaciones para lave que no hace falta en absoluto de diseño de ultradiseño que es un disparate como es posible que estemos forrando las aceras de piedra cuando realmente lo que hay que hacer es debajo de las aceras canalizaciones que no implique el mantenimiento mucho dinero no tiene sentido y desde luego yo reduciría a la mitad los parlamentos reduciría el número de oyentimientos a la mitad porque además existe un efecto no solamente económico sino de ejemplaridad y el tema económico es un tema de cultura y es muy importante ahora yo no creo en absoluto que la transparencia sea asamblearia la transparencia es legislación Miguel acabo contigo con 30 segundos por favor A ver yo ya sabes miña cultura también el modelo o Irlanda por ejemplo el modelo país que aceptó austeridad con los cornos agachó y ahora está medrando 7% el modelo son los países bálticos que aceptaron desde el principio austeridad baixaron los salarios un 20-30% y ahora están medrando otra vez y nos baixamos todo un 20% porque en vez de baixarlo de golpe fuimos así a saltitos aguantamos o déficit público tenemos un déficit público de cabalo y no sanamos nada porque intentamos ahí con parches curar un cáncer y poniendo unos parches unas bombas y todo o remedio es y habla que los franceses no valen para nada me alegra para las 35 horas porque me acuerdo el día que aprobaron dicen esto va a ser un fracaso y va a ser un desastre yo dicen además me acuerdo que dicen entonces quedo muy contento que por fin los franceses entraron en razón bueno eso está pasando en Francia es cierto que ellos reconocen que se inspiraron en el 15M a ver qué pasa en las próximas horas estamos acabando esta primera parte porque enseguida vamos a recibir aquí en el plato a Alfonso Rueda vicepresidente de la Asunta pero una noticia que hoy nos llamaba la atención y que tiene que ver con este futuro de que hoy hemos estado hablando de hacia dónde circula este mundo tan complicado en el que vivimos sale del BBVA y ojo porque da un dato que invita también mucho a la reflexión están pensando en cerrar 2.800 oficinas o lo que es igual dos tercios de las sucursales que en estos momentos tiene su banco en España es cierto que la cifra parte del consejero delegado de la entidad y es Carlos Torres que está considerado como uno de los cerebros de la estrategia digital que actualmente está llevando a cabo el banco dice que no es una decisión que se vaya a tomar con carácter inmediato pero es en una entrevista que ha concedido a Bloomberg ha dicho nosotros tenemos 3.800 bancos en España tiene sentido se autopreguntó no podemos reducirlo sí así que con carácter más o menos inmediato esto es lo que va a pasar con las entidades financieras yendo al sector bancario pero que estamos hablando de unas cifras yendo al tema bancario cerrar dos tercios no lo que implica esto para el empleo de toda la gente que está trabajando después del famoso rescate cuyo coste para cada español es de 3.000 euros para cada español es de 3.000 euros la verdad es que escandaliza todo esto ahora bien tenemos que ser realistas el cambio a la economía digital el cambio de paradigma a la economía digital la revolución tecnológica a nivel de la producción industrial también de los servicios etcétera lleva inexorablemente a dos cosas uno la reducción forzosa de la jornada laboral pero es inevitable dos salarios posiblemente en términos reales más bajos tres ocio gratuito cuatro planteamiento de un equilibrio a nivel del sistema productivo diferente porque a nivel bancario por ejemplo estamos viendo que a pesar del rescate tenemos el Santander amenazando con 500 oficinas ahora el BBVA estamos hablando es que tenemos de verdad no, no, no tenemos que dejarlo así que estamos muy animados el rescate a la banca no participó para nada ni el Santander ni el BBVA que yo recuerdo no, no, no no, no, no no, no déjame aclarar ese tema porque tampoco quiero ofender ni a Santander ni a ninguno yo quiero aclarar una cosa que todo lo que se ha rescatado fundamentalmente cajas de ahorros o banco de Valencia o lo que sea han participado luego en la merienda de negros de repartírselo acumulando las pérdidas y consolidando esos balances con lo cual hoy esos bancos que han comprado esos bienes que eran de todos y que realmente se han vendido a un precio de liquidación esos bancos están consolidando balances y no pagando impuestos gracias precisamente a las pérdidas que hemos pagado todos bueno apasionante como siempre que hablamos de economía por cierto tendremos ocasión no vamos a tener tiempo hoy de hacerlo pero de nuevas teorías de lo que está pasando con el capitalismo un libro reciente que acaba de salir de Paul Mason no sé si tenéis constancia de él que dice que efectivamente crisis brutal del capitalismo esto se finí se ha terminado y él habla de una sociedad nueva basada en la cooperación tendremos ocasión de comentar cuál es el pensamiento de este colaborador del Guardian y que está introduciendo ideas nuevas desde la izquierda también aquí en Europa en este momento tan particular que estamos viviendo por cierto para acabar como decía esta primera parte insisto enseguida recibimos Alfonso Rueda hoy un estudiante Urenzano recibía una llamada ¿de quién? del ministro de educación con un expediente académico brillante le concedieron una beca para estudiar Ingeniería Industrial en Vigo tras cursar el primer año con unas notas excelentes nuestro protagonista decidió cambiar de estudios y venirse aquí a la Facultad de Ingeniería Informática en el campus de Urense para estudiar esta nueva carrera sin embargo le quitaron la beca tenemos con nosotros a Abraham Carrera protagonista de esta historia que por cierto tiene final feliz gracias a la llamada del mismísimo ministro de educación muy buenas Abraham cuéntanos un poco más los detalles de tu historia pues un poco fue lo que comentabas el año pasado estaba haciendo Ingeniería Industrial me cambié de 10 acionaturas aprobadas me convalidaron 7 y además me permitieron matricularme de todo segundo y de las no convalidadas de primero entonces en teoría como no perdían ningún curso académico contaban recibir beca la sorpresa fue cuando finalmente no la recibí porque en la convocatoria había un artículo que decía que había que aprobar tantas asignaturas como te convalidaban yo aprobé 10 y me convalidaron 7 pero si hubiese aprobado en vez de las 10 solamente 7 sí que me darían beca es un absurdo porque no puede ser que suspendiéndome la den y aprobando no y finalmente eso lo supo la prensa y llegó a estrellitos del ministerio y el mismo ministro me llamó ayer por la tarde a las 8 de la tarde y para comunicarme que sí que finalmente que se resolvería favorablemente el asunto y que disculpara las molestias que efectivamente era un error que debía subsanarse bueno vamos a esa llamada porque supongo que cuando suena el teléfono y te dice cuéntamelo tú ¿qué dijo? fue muy sorprendente primero me habló la secretaria me dijo que iba a pasarme con el ministro de educación yo al principio no estaba seguro si era una broma o no temblando un poco y sí finalmente sí me habló él muy cordialmente muy majo diciéndome que había oído sobre mi caso en la prensa que era algo que debía solucionarse que era un error que los horarios están para eso que deben solucionarse y que finalmente que sí que se iba a resolver favorablemente que iba a recibir beca ¿estabas solo cuando recibiste la llamada? completamente solo ¿qué haces cuando cuelgas y dices ¿a quién llamo? a mis padres fue lo primero que hice le dije ¿a qué no sabías quién me llamó? el ministro y se quedaron muy sorprendidos también pero muy contentos sobre todo por eso por el final feliz ¿esa beca qué te aporta? al ser becario no pagas matrícula al matricularte que en mi caso fueron 1.080 euros porque estaba matriculado de todas las de segundo y las de primero o sea me devolverían ese dinero y luego aparte me darían el dinero de desplazamiento y una beca que dan siempre en carácter general ¿no vas a cambiar otra vez de carrera? estoy muy contento creo que por fin encontré algo que me motiva algo que no pasaba el año pasado ¿dónde te ves en el futuro? ¿en España o fuera de España? porque esa es otra que también las oportunidades no son muy buenas ojalá encontre algo bueno en España a mí me gusta mucho mi país me gusta vivir en mi casa está cerca de los míos pero si no queda otra opción claro que sí te damos la enhorabuena por poder seguir adelante y decir eso que el caso de Abraham sienta un precedente para otros alumnos que estaban en su mismo caso y que a partir de ahora no solo él se beneficiará de esa beca sino que también el resto de esos alumnos Marta Clavero que hablaba con este Orensano que vivió esta peripecia tan extraña llamada del ministro incluida así que así están las cosas igual que ver exactamente igual que ver de verdad muchísimas gracias por la mesa de esta noche he aprendido muchísimas cosas como siempre que os convoco así que ha sido un auténtico placer de verdad alguna clave vamos teniendo de lo que está pasando como decíamos en este momento tan apasionante para ser contado por cierto aquí también papel de los medios de comunicación gracias a que sale la historia de Abraham en los periódicos en la voz de Galicia el ministro de educación lo llama y se corrige lo que a todas luces era una patochada cuando menos o un absurdo absoluto vamos a publicidad va a ser un corte muy breve porque enseguida como decía recibimos aquí a Alfonso Rueda gracias 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 por ver el video.